En el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, las autoridades capturaron a seis sujetos señalados por diferentes delitos, quienes según las autoridades, pertenecían a grupos de delincuencia común organizada que tienen injerencia en esta zona de la región del Magdalena Medio. Dándole unos resultados muy importantes a la ciudadanía en materia de prevención y control, trabajo articulado con nuestro ejército nacional, trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, podemos presentar el día de hoy seis delincuentes debidamente judicializados por los delitos de secuestro, extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Con estas seis capturas estamos impactando dos grupos de delincuencia común organizada que vienen o venían delinquiendo aquí en nuestro municipio, el grupo de delincuencia común organizado, los de la Grecia y el grupo de delincuencia común organizado, los de La Paz. Gracias al trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía, estos sujetos fueron tipificados por delitos como secuestro y extorsión, acciones delictivas que tenían como objetivo principal a los comerciantes. Esta importancia de estas capturas es que estos sujetos venían realizando actividades de extorsión, también actividades se le pudo tipificar por el trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, se le pudo tipificar también el tema del secuestro y hay una información muy importante, que estos delincuentes venían exigiendo sumas de dinero entre uno y diez millones de pesos para poder, cuando retenían a las personas de manera, digamos, arbitraria, de manera ilegal, para que las personas los soltaran y estaban exigiendo este monto de dinero. Asimismo venían, discúlpeme, azotando aquí a los comerciantes de acá, de nuestro municipio, a las personas que se transportaban por el sector de la carrilera, también cuando pasaban, los interceptaban, los paraban y también los retenían por espacios de tiempo y también les hacían exigencias de tipo económica. Durante el presente año, las autoridades han realizado al menos 12 capturas de delincuentes que afectaban la seguridad y tranquilidad de este municipio, a cargo del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Con esta captura importante, quiero decirle que llevamos en lo corrido del presente año más de 12 capturas aquí en este municipio, relacionados con hechos de extorsión y con esto, pues obviamente, estamos impactando y estamos generando un tema más de tranquilidad aquí a este municipio. Situación y requerimiento también que nos ha pedido la Administración Municipal a través de nuestro alcalde y también todas las otras instituciones en las diferentes reuniones nos han venido hablando del tema de extorsiones y con esto, pues obviamente, estamos impactando. Con estas capturas, estas seis personas ya fueron colocadas a disposición de autoridad competente y ya se encuentran en un establecimiento penitenciario y carcelario con medida de aseguramiento. Con estas capturas, las autoridades dan un gran golpe a estas estructuras criminales que afectan a esta comunidad porteña.